En un mundo desgarrado Te confieso que no entiendo por qué tanta destrucción Hace falta tu presencia en nuestra civilización Sin ti ya no podremos vivir Y los hombres han perdido la razón de su existir Te esperamos, no te tardes, ven conmigo a caminar Que contigo ya tendremos libertad Egoísmos y ambiciones y el afán de progresar Van llenando de injusticias este mundo material La riqueza se acumula en unos cuantos nada más Hace falta la justicia más la solidaridad Sin ti ya no podremos vivir Y los hombres han perdido la razón de su existir Te esperamos, no te tardes, ven conmigo a caminar Que contigo ya tendremos libertad Campesinos los obreros, los que están sin trabajar Los que han sido marginados por su arraigo cultural Manteniendo sus dolores, sus esfuerzos y un ideal Caminando paso a paso por el reino de la paz Sin ti ya no podremos vivir Sin ti ya no podremos vivir Y la gente ha perdido la razón de su existir Te esperamos, no te tardes, ven tu reino a continuar Que contigo ya tendremos libertad Que contigo viviremos la hermandad